Con motivo del centenario del nacimiento de Julio Cortázar, Casa América de Cataluña ha preparado un ciclo de actividades para recordar al escritor argentino y uno de los autores más influyentes de la literatura contemporánea. Permitan que destaque el concierto que ofrecerá el taller de Musics el 25 de noviembre, bajo dirección del maestro Enric Palomar, recital inspirado en el jazz como figura omnipresente en la obra de Cortázar. Pero también antes del 9 de octubre, una mesa redonda, aquí mismo en este auditorio, bajo el título ¿Cómo leer hoy a Cortázar? con Ana Basualdo, Luis Izquierdo, Jean-Philippe Bernabé y Carlas Álvarez. Habrá más actividades que podrán seguir a través de nuestra página web. El pasado mes de febrero, coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte del autor, presentamos en este mismo auditorio el libro Cortázar de la A a la Z. Hoy volvemos a reunirnos para inaugurar la exposición que hemos titulado Cortázar en casa. Las primeras ediciones de sus libros, fotos, cartas, postales, dedicatorias, objetos personales y libros de arte en los que colaboró el gran coronopio, conforman esta muestra única y difícilmente repetible, en la que además podrán encontrar algunas piezas inéditas. Bajo el concepto de collage, técnica tan admirada y empleada por el autor en algunas de sus obras, esta casa, Casa América Cataluña, estará tomada hasta finales de octubre por Julio Cortázar y sus cosas. Como podrán comprobar en unos minutos más, la exposición se abre con una imagen del escritor con apenas cuatro años de edad, junto a su hermana Lía, tomada precisamente en Barcelona, en la capital catalana. La familia de Julio Cortázar pasó parte de la Primera Guerra Mundial en Barcelona. En 1918, finalizado el conflicto bélico, regresó a la Argentina. La muestra tiene el privilegio de contar con Carlas Álvarez como curador y con el diseño expositivo de B.Origin. Está organizada en varios ámbitos e invita a acercarse al Cortázar más íntimo, repasando sus adetas de escritor, profesor, melómano y hombre lúdico y comprometido con las causas sociales. En la exposición, que incluye audios en los que el autor de Rayuela lee sus propios textos, también se podrá escuchar la primera clase que Julio Cortázar impartió en la Universidad Californiana de Berkeley en 1980. Cabe resaltar también dentro de la muestra la valiosa colección de las primeras ediciones de las obras de Julio Cortázar, así como el conjunto de libros de arte en los que colaboró el autor. Estos libros de artista nunca antes se habían reunido para ser expuestos. De tiradas limitadísimas en su mayoría, nunca se habían podido ver anteriormente en su totalidad. En ellos, y a modo de diálogo, Julio Cortázar escribió ensayos, cuentos, poemas e incluso textos de cómic. La exposición se completa con un conjunto de acuarelas realizadas recientemente en Barcelona por el artista plástico Elenio Pico, para la versión ilustrada de Historia de Conopias y de Famas, y con una obra de arte sonoro interactiva creada por los músicos latinoamericanos Hegel Pedrosa y David Bachado. La pieza sonora concebida a partir de la crónica de Cortázar, La Vuelta al Piano de Telonius Monk, permite acceder a frases de este relato. Recrea paisajes sonoros del ambiente en octámbulo vinculado al jazz y reproduce fragmentos de la obra del protagonista, el pianista y compositor norteamericano Telonius Monk. Agradecemos con inmenso cariño a Aurora Bernárdez, compañera de vida, albacea y heredera universal de Julio Cortázar, su aval, su apoyo para esta muestra y su presencia en el día de hoy, que nos colma de gran alegría. Nuestro agradecimiento también, por supuesto, a Carlas Álvarez, por recrear en Casa América de Cataluña la casa que se podía tomar Cortázar. A María José Herrera y Alejandro Garay por el diseño expositivo y a nuestros compañeros Cristina Osorno y Pedro Strugel, de Casa América, por la coordinación general del proyecto y por su pasión, si me permiten, americanista. Me toca a mí hacer los agradecimientos, que sé que es un poco pesado, pero es que hay que hacerlo, digamos, es justicia. También agradecer la colaboración del escritor Mario Vargas Llosa, de la agencia Carmen Balsells, de la CGAI, de Víctor Poy, de Ana Martínez Santa y de Sergio Kern, así como al cónsul general de Argentina, que nos acompaña hoy, y al escritor peruano Fernando Iwasaki, que ha venido expresamente desde Sevilla para participar en esta inauguración. Muchas gracias, Fernando. Esta exposición está organizada de forma conjunta por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la EZIT, nuestro agradecimiento personal a Guillermo Escribano, y Casa América de Cataluña, con la colaboración de la Diputación de Barcelona. Quisiera saludar al diputado de la Diputación, que está por aquí, Alex Mañas, que nos acompaña esta tarde. También a Editorial Alfaguara, y el apoyo de las fundaciones de las empresas Abertis, Acbar y Obras Sociales de la Caixa. Y además, nuestros patronos institucionales del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. El último agradecimiento es también a Santiago Alborracín, y a la empresa Duracom, de la que es director general. Gracias, Santiago, por vuestro apoyo a este acto, y al de mañana por la mañana, con las empresas que acompañarán, digamos, el desayuno de trabajo con don Enrique Iglesias. Quisiera ceder la palabra, en primer lugar, a nuestro querido cónsul general de la República Argentina, al señor Felipe Álvarez de Toledo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, el que tengo que agradecer soy yo, en nombre del consulado, dado que la organización tan interesante de este centenario del nacimiento del escritor Cortázar, tan querido por nosotros, es muy importante, y lo que hace es realzar la obra de él después de tantos años de escrita. Yo quería resaltar también, me causa cierta gracia el nombre, Cortázar en Casa, porque me hace recordar a Cortázar en mi casa, cuando yo tuve acceso, y mi familia, y mis hermanos, a los primeros libros de él, allá en una adolescencia temprana, 14, 15 años, Rayuela, Casa Tomada, Final de Juego, eran libros que revolucionaron nuestra forma de ver muchas cosas, ¿no? Y entonces destaco esa casualidad. Ya sabes, Antonio, que siempre podés contar con el apoyo del consulado. Yo no me estoy yendo, para los que no lo sepan, en unos meses estaré de regreso ya en la Argentina, y, sin embargo, mi sucesor, Alejandro Alonso, siempre, siempre te apoyará. Muchas gracias. Felipe, me ha pisado un poco las palabras que yo quería decirles ahora. Cosas del oficio, próximamente, en su ya larga trayectoria diplomática, Felipe Hidalgo de Toledo abandonará Barcelona, para asumir nuevo destino, de entrada, regreso a Buenos Aires, calle Esmeralda. Quisiera aprovechar este instante, hoy es día de reconocimientos, para felicitarle públicamente por su gestión en estos años, y decirles sinceramente, en nombre de Casa América de Cataluña, que siempre en esta casa tendrá un grupo de amigos, con el que hacer un asado cualquier día, y que siempre te tendremos presente. Muchas gracias, querido Felipe. También, en nombre, si me lo permiten, del Centro Argentino de Cataluña. Les ruego un aplauso para Felipe. La verdad es que ha sido un trabajo estupendo. Cedo ahora la palabra a Carlas Álvarez. No, Fernando. ¿Fernando? Fernando, no Álvarez, sino Iwasaki. Nos gusta la improvisación. A Carlas, cedo la palabra a Fernando, y gracias por venir esta tarde desde Sevilla, hacerte este viaje para estar aquí con nosotros. Escritor maravilloso peruano. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Aurora, querida. Carlas, amigos. Aunque hubiera estado en Lima, habría venido encantado. O en Japón, incluso, eso de ser Iwasaki, pues también traslada a geografías. Me parece maravilloso que podamos estar reunidos tantas personas hoy aquí en Casa América de Cataluña para recordar a Julio Cortázar, para recordar sus libros, para recordar sus cariños, y las personas que lo admiraron y lo quisieron tanto y que forman parte de esta exposición. porque precisamente ahora que está todavía en nuestra memoria el recuerdo de la muerte de García Márquez, uno tiene que remontarse hasta el año 84 para vivir otra vez esa sensación del primero de los grandes autores del boom que nos dejó. Escuchaba al cónsul de la República Argentina hablar de su adolescencia y las lecturas de Cortázar. Y recuerdo vívidamente cómo en el año 84 entraba yo a trabajar en la universidad y una de las primeras cosas que me dicen al llegar a la sala de los profesores es que había muerto Julio Cortázar. Desde entonces y hasta ahora pues han sido muchos los escritores y amigos intelectuales que nos han ido dejando pero creo que pocos como Julio Cortázar ha seguido viviendo no sólo a través de su obra sino a través del cariño vivo de cuantos lo quisieron y lo admiraron. Yo tenía una idea de lo que quería hablar pero sin ver la exposición y como he tenido la fortuna de contemplarla antes de ustedes he podido todavía enriquecer más las ideas que quería compartir con ustedes. Cortázar tenía una teoría muy original como casi todas las ocurrencias suyas acerca del cuento del relato era como una foto y donde lo verdaderamente importante era lo que quedaba fuera del encuadre. Para Cortázar no era posible prescindir de esa presencia y de esa ausencia a la hora de comprender los relatos los cuentos. Esta exposición es Julio Cortázar fuera del encuadre fuera del encuadre de sus obras de sus libros que es la parte visible que todos sus lectores hemos podido conocer. ahora vamos a ver sus cartas su letra minúscula vamos a ver las revistas los catálogos de los artistas a los cuales él generoso les regalaba prólogos vamos a poder contemplar fotos que gracias a la generosidad de Aurora y al trabajo de Carlas han podido llegar a poblar esta exposición y a mí me ha resultado muy conmovedor encontrarme con todo ese universo de objetos que efectivamente forman lo que podríamos llamar Cortázar fuera del encuadre también en los últimos años Carlas ha venido recopilando y publicando una serie de obras que han ido a su vez aumentando esta idea de Julio Cortázar fuera del encuadre cartas a los jonquiers las conferencias que impartió en la Universidad de Berkeley o simple y llanamente los volúmenes de cartas con los cuales él podía hablar con amigos con familiares con personas que de pronto le escribían porque lo admiraban y lo querían mucho y él respondía con una generosidad impresionante yo solamente conozco un caso parecido que es el de Bertrand Russell que incluso existe un libro llamado Dear Bertrand Russell nunca traducido al español donde están todas las cartas que las personas que leían a Russell le escribían desde los lugares más inverosímiles del planeta y que Russell respondía con puntualidad aún en esos tiempos y lo recordamos con Aurora en los que no existían las computadoras no existían los ordenadores no existía ni siquiera el fax y sin embargo tanto Bertrand Russell como Julio Cortázar eran corresponsales fastuosos capaces de escribir cientos y cientos de cartas probablemente para que ahora Carlas las seleccione las compile y nos las regale para seguir aumentando esa idea que tenemos de Cortázar fuera del encuadre dentro de este Cortázar fuera del encuadre y quiero ser breve porque somos muchos los que estamos aquí en la mesa y todos ustedes desean ver la exposición a mí me interesaba el tema del juego y el tema del humor que Cortázar trató de una forma tan magistral y personal no solamente en todas sus obras sino sobre todo en sus conferencias y algo debo agradecer de la edición de las clases de Cortázar en Berkeley es la forma como él se refiere a la importancia del humor y el juego en su literatura en particular y en la literatura en general y esta idea es la que yo les voy a pedir que recuerden cuando paseen por la exposición porque la idea del juego está constantemente presente en las postales en las fotografías en las composiciones que los amigos que han diseñado esta exposición han tenido la complicidad de poder plasmarla en lo que ustedes van a disfrutar creo que el juego el juego era algo tan importante para Cortázar que debo admitir que conecté rapidísimo con sus libros el primero que leí fue historias de colonopios y de famas porque había algo en ese libro que me invitaba a jugar había algo en ese libro que me enseñó que la literatura era placer que la literatura era un disfrute y siempre me ha parecido por eso tan terrible que en el mundo de la literatura a veces consienta querellas y enconamientos tan grandes y la literatura nos debe llevar al placer pues el placer nos debería llevar al vicio pero jamás al sectarismo y creo que con Cortázar lo que uno comprende rápidamente es que el placer está a un tris de ese vicio a un tris de esa adicción y entonces yo deseo compartir por lo menos esa sensación gozosa de el humor y el juego en Cortázar esto era más o menos grosso modo lo que lo que tenía pensado hablar y a lo mejor extenderme más al respecto pero viendo precisamente los objetos que forman parte de esta exposición de pronto he sentido que la palabra casa que está en el título de la exposición que ha organizado Casa América Cataluña la palabra casa no me remite al cuento de casa tomada la palabra casa me remite a la casa a la casa como espacio de la familia a la casa como lugar de trabajo a la casa como el escenario de los cariños toda esta exposición es algo así como un museo de los afectos como un museo de la amistad como una celebración de los sentimientos y creo que eso es lo que a mí más me ha conmovido paseando por aquí en los últimos años ha habido muchas relecturas de la obra de Julio Cortázar las ha habido de todo tipo a mí particularmente me parece que solo me interesa fijarme en aquello que conecta con lo que siento que es que Cortázar me convirtió en lector que Cortázar me convirtió en quien soy y por lo tanto no puedo sentirme más en deuda con su obra con sus libros con su figura y creo que los lectores de Cortázar lo seguimos siendo por el humor por el cariño y por el placer del juego que constantemente su literatura nos nos irradia tengo un vicio que es confesable felizmente que que es visitar visitar las tumbas de los escritores me encanta ver los lugares donde están los escritores que leo y voy muchas veces cada vez que voy a París me encanta visitar la tumba de Vallejo en Montpagnas y la tumba de Cortázar en Montpagnas son quizá dos de los escritores enterrados en Montpagnas que más me conciernen y hay muchos y es muy curioso como las tumbas de los escritores franceses o los escritores muy solemnes están siempre o con su pátina de musgo correspondiente o ellas muy dignas y muy serias debo decir que las de Vallejo y las de Cortázar son las que tienen más mensajes extraños y curiosos la de Vallejo tenía una tarjeta que decía algo así como Vallejo no te he leído pero como peruano estoy orgulloso de que hayas llegado aquí me llamaba mucho la atención pero pero la en la tumba de Julio Cortázar hay una cantidad de mensajes que participan de esta idea del cariño que les digo mientras que a lo mejor en algunas está esta idea del orgullo que tampoco se puede reprimir en el caso de Cortázar son sus lectores que siguen conversando con él y también sucumbía a la tentación de ver que decían esas tarjetitas a veces eran recortes de las viñetas de Mafalda a veces eran páginas del libro subrayadas fotocopias pero había una que no me resisto a compartirla había un papel de estos amarillos que yo levanté y cuando lo leí decía che ¿qué haces leyendo la correspondencia el maestro? y de pronto de pronto sentí que los lectores de Cortázar siguen jugando con Cortázar los lectores de Cortázar seguimos haciendo el humor con Cortázar creo que esa es la razón por la que uno se siente tan a gusto de poder subrayar que es un lector de Cortázar que no ha perdido para nada frescura la lectura de los libros de Cortázar y que uno puede a pesar del paso de los años sostener todavía discusiones apasionadas y encendidas sobre el placer que proporciona leer Rayuela sobre el placer que proporciona leer historias de cronopios y de famas y sobre la alegría enorme que uno puede sentir a pesar de haber leído tantas veces La noche boca arriba como termina ese cuento de esa forma tan absolutamente magistral creo que si no fuera porque leer a Cortázar nos convierte otra vez en ese lector adolescente en ese jugador en esa persona que queda perfumada de humor y de literatura pues no estaríamos como estamos tantas docenas de lectores aquí reunidos yo no estoy aquí hablándoles como un escritor estoy aquí hablándoles como un lector como un enamorado de Julio Cortázar pero es que además viendo esta exposición viendo la fotografía de su casa viendo la fotografía con su hermana viendo las cartas a su madre a sus amigos las fotos con Aurora con Carol con todas las personas que lo quisieron tanto de pronto he pensado que Cortázar también tiene un sitio en esa especie de mitología familiar que uno también construye para sí mismo hay una de las breves historias de cronopios y de famas que está bellamente ilustrada aquí también que es la de león cronopio y flor y cronopio se acerca a una flor y la acaricia rosa sus pétalos se echa al lado de la flor y se queda dormido y la flor piensa parece una flor yo mirando todas las fotos de Julio Cortázar y sus cartas su letra los enseres que lo rodeaban he pensado y lo he pensado de una forma muy espontánea parece un padre y yo que siempre he tenido que responder muchas veces cuál es el linaje literario que uno tiene sin duda en mi caso sería siempre un linaje cortasariano y creo que viendo estas imágenes yo me he sentido realmente un hijo de Cortázar me he sentido esa flor que estaba al lado del cronopio dormido y que lo ve y que le parece una flor yo mirando esta exposición me he sentido más que nunca un hijo de Julio Cortázar y esto es lo que yo quería compartir con ustedes muchas gracias si Carlos no tiene inconveniente le daré paso a él que es el curador de la exposición que no comisario me gusta más que comisario porque tengo un amigo argentino que le dije voy a ser el comisario de la exposición y me dijo comisario en Argentina suena fatal porque el comisario fueron muchos asesinos ¿verdad? Carlos gracias gracias a Casa América yo ya sé que he fet els agraïments i que és desagradable pero yo vull destacar también el disseny de l'Amelejo Serrero de Alejandro Garay que nos han ajudado a hacer esto visualmente es muy fácil trabajar en Casa América porque Casa América es casa meva que es la de todos que diría el Cisa llavors también la Cristina Osorno Pedro Estrújel el Víctor Poi que m'ha deixat 5 ejemplos todos los que ustedes vean después tot es la meva col·lecció después les explicaré com es que tengo una col·lecció que tengo el semblant pero todo excepte 5 ejemplars que m'ha deixat el meu amic Víctor Poi es meu i después también gràcies a la editorial Faguara que también siempre nos da un suport y la Demnio Pico que nos ha deixat d'exposar aquesta meravella de Cronopios que se editará d'aquí a molt poc acaba de sortir a l'Argentina i d'aquí a molt poc sortirà a Espanya Cortázar per exemple al meu fill gran que era de 15 anys quan tenia 4 perdón voy a hablar en castellano mi hijo mayor cuando tenia que ara tenia 15 anys cuando tenia 4 yo los viernes salia a tomar cerveza con los amigos por lo menos los viernes podía salir salia a tomar cerveza con los amigos y como todos los viernes decía me voy a tomar algo con los amigos y el niño que tenia 4 años me dijo con quien has quedado con Cortázar o sea Cortázar es un personaje familiar para mi ahora con los años más porque Aurora me presenta en las tiendas como el nieto fue una relación extraña la gente dice y estos que siempre van juntos del bracito que relación tendrán y entonces dice el nieto que es una cosa muy práctica bueno Cortázar ustedes se acuerdan la novela del guaranante del centeno donde el protagonista Holly Caulfield dice que hay dos tipos de escritores que a él le gustan mucho los clásicos los que uno lee con gran respeto pero a una cierta distancia y los otros los que él prefiere esos con los que a uno le gustaría poder hablar por teléfono ese es Julio Cortázar o sea Cortázar es el tipo de escritor al que a uno le gustaría poder hablar por teléfono entonces como Iwasaki tiene este libro fantástico arte a introducir que son prólogos a libros y son conferencias hay un momento que dice defensa de la práctica del texto oral y dice Fernando una presentación se lo de hoy no es un tratado filológico y por lo tanto colma los requisitos que la norma exige al ensayo y comillas ensayo escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito y sigue Fernando sin embargo como algunos puristas no consienten la más mínima introducción ni siquiera como ensayo me veo precisado a enseñarles el aparato no sé bueno esto es una exposición realmente heroica heroica en el sentido que es una exposición irrepetible sin duda porque nadie tiene el carnet de conducir de Julio Gortázar nadie tiene la agenda telefónica de Julio Gortázar nadie tiene alguien tiene una pipa nadie tiene la última máquina de escribir nadie tiene en el mundo van a ver ustedes por ejemplo Presencia que es el es el primer libro que firmó con un señor de uno Julio de Ennis en 1938 no se ve pero está dedicado por la abuela a la abuela y se lo puedo asegurar es un libro que se sabe que se conservan nueve ejemplares hay una colección en Argentina similar y hay una colección en Barcelona superior pero no con estas particularidades de las dedicator etcétera ustedes van a ver el primer libro que van a ver al salir que es un libro muy grande negro el 10 que compró el Reina Sofía es un libro que es un libro de artista de Luis Tomaselo y Julio Gortázar que compró el Reina Sofía hace un par de años con una cantidad indecente no voy a decir lo que vale pero es una cantidad indecente es el último libro firmado por Julio Gortázar lo firmó en el hospital en el hospital de San Lazar del que ya no habría de salir lo firmó de hecho en el lecho de muerte la colección es en ese sentido heroica y van a ver ustedes muchas fotografías de Gortázar ahora siempre dice que Gortázar vende mucho no solo porque es un escritor sino porque es muy guapo y puede parecer un chiste pero no es tan loca la idea yo el primer libro que tuve de Gortázar que leí de Gortázar que intenté leer porque no pude era Rayuela la edición que ustedes tendrán muchos de ustedes bruguera el libro amigo la tendrán como la tengo yo desvencijada porque era un libro que se rompía y además como había que leerlo verdad los capítulos de aquí allí de Saltos se rompía era un desastre de edición pero a mí me llamó la atención ese libro cuando yo debía tener lo intenté leer la primera vez a los 15 años pongamos porque el sí el tipo era guapo y entonces Aurora dice claro es que si por ejemplo en la portada de este libro estuviera un escritor que llama a ella el escritor dispépsico no lo dirías bueno el escritor dispépsico y puedo meter el chiste les quería contar una anécdota pero no sabía cómo introducirla pero si la pueden introducir año 1970 1971 Jorge Luis Borges está en Buenos Aires como siempre y va a entrevistarle a un periodista norteamericano el periodista norteamericano está haciendo una serie de es cierto es chistoso pero es cierto está haciendo una serie de entrevistas a escritores argentinos se ha desplazado expresamente de Estados Unidos para eso y va a ver a Borges y le dice ah señor Borges ayer estuve con un escritor muy bueno un tipo muy serio tuve estudios de física un escritor importante Ernesto se me escapa el apellido dice el periodista y Borges le dice ah no que escribe sobre túneles y tumbas Ernesto Sótano cómo no voy a conocerlo bueno entonces esto para decir un poco que la fotogenia realmente ayuda eso uno lo nota cuando uno va a Buenos Aires ve a los muchachos en la carpeta como pueden llevar a Mick Jagger llevan a Julio Cortázar en las camisetas las remeras que llaman ellos llevan a Julio Cortázar y Ariel Dortman contó en el país hace años cuando hubo el último corralito que en una pared de Buenos Aires en un muro había un grafiti una pintada que decía uno Cortázar volvé que te cuesta eso es lo que explica bueno la afluencia de ahora faltan varios amigos míos no han podido venir supongo por el mundial y podemos decir aquello de de los brindis de Mazzaniel Fernández si falta uno más no cabe y no es de más la lata muchas gracias vamos a ver la exposición un último detalle tú dale cuentas tu chiste y yo un último detalle la tumba has hablado de la tumba yo voy a París tres, cuatro, cinco veces al año y voy siempre al centro de Montaná a ver la tumba las cartitas las recojo las pongo en una bolsa de basura pero no las tiramos las guardamos porque es algún día había que hacer una edición de eso como las cartas a Raymond Russell a Bertrand Russell había que hacer los mensajes en la tumba de Julio Cortázar es una cosa espectacular y la tumba de Cortázar hay no solo la gente no solo deja papeles deja billetes de metro deja botellines de vino deja cigarrillos deja plumas deja lapiceros deja bolígrafos licores licores yo no veo creo que hay un borrachín que unicornios encuentras de todo yo tengo un amigo que vive en París y hace unos años se llamó un perretón ahora le va mejor por suerte en un perretón y es fumador y un día estaba paseando por Montanázar y se había quedado sin tabaco y le da mucha vergüenza pedir pedir un cigarrillo en la calle en París es una cosa casi parece un atraco ¿verdad? y entonces se acercó a la tumba de Cortázar y dijo aquí tiene que haber tabaco y sí había cigarrillos había cinco o seis y mi hijo desde ahora ya no es solo la tumba de Cortázar sino que es mi estanco particular no y es maravilloso que Cortázar invite tabaco Cortázar que tradujo a Edgar Allan Poe porque en la tumba de Edgar Allan Poe está enterrado en Baltimore en el cementerio de Westminster y ahí todas las noches de brujas Halloween que es una fiesta peruana que se ha expandido hay una actuación donde un grupo siempre representa una escena de teatro de una obra de Poe y luego se riega la tumba con aguardiente porque Poe muere prácticamente de un cometílico y entonces Poe y Cortázar están unidos en que siguen invitando siguen invitando tabaco y siguen invitando pues un traguito y además debo también decir que leí a Cortázar porque antes había leído a Poe y era el que lo había traducido porque lo leí en los dos tomitos azules de libro de bolsillo de Alianza pero cuando Carlos contaba antes esta anécdota tan divertida cruel divertida del periodista norteamericano yo recordé dos cosas la primera que el primer libro que leí de Sábato y esto se lo llegué a decir felizmente a Sábato fue un libro de física de cuarto de secundaria que había publicado en Editorial Capeluz en Argentina en Perú llevábamos ese libro de física pero en las memorias de Victoria Ocampo hay un episodio también de esternillante que tiene que ver con Borges pero ya que sale la verdad es que es interesante ver las dos miradas Victoria Ocampo regresa a Buenos Aires fascinada con los Beatles y entonces había comprado una peluca de John Lennon y lo obligan a Borges a ponérsela entonces Borges se la arrancha con violencia y la tira al suelo esto lo escribe Victoria Ocampo y Victoria Ocampo lo mira con lástima y le dice Borges que empacado es usted nunca va a llegar a nada conecta con esta otra historia yo yo para terminar justo para acabar ustedes después se van a preguntar ¿hay catálogo de la exposición? no esta exposición surge a raíz de la invitación de Tony cuando vio este libro cortazos de la raceta donde está todo o casi todo lo que ustedes van a ver hay una cosa que dice inédita porque la hemos encontrado más tarde porque Aurora siempre me dice en París ya no me queda nada pero me da permiso para mirarlo todo menos su dormitorio yo lo miro todo y siempre salen cosas y ustedes van a ver por ejemplo una carta inédita a ella que es una pura maravilla de risa esto es el catálogo y ahora yo tengo enfrente a Luis Izquierdo que fue el director de mi historia y su doctora el Solé Cortázar teledirigida que me dijo escribir sin casi mirar y yo recuerdo hace muchos años yo di un curso con él en quinto de carrera de literatura escanoamericana y dijo el mes que viene vamos a hacer cien años de soledad la semana que viene vamos a empezar con el cien años de soledad se daba por hecho que los muchachos de quinto de hispánicas habrían leído ya cien años de soledad en muchachos de 20 años que muchacho de 20 años si le interesa la literatura o castellana no ha leído cien años de soledad un poco insensato 22 y un muchacho dijo pues que en una semana no me da tiempo de érmela y Luis le dijo usted no ha leído cien años de soledad el muchacho un poco avergonzado me dijo no y Luis dijo que envidia me da a mi ahora me dan envidia ustedes porque van a ver todo esto que ellos me lo suelen en morria gracias y hay una cosita más con esto termino hazla corta vamos a ver quien la tiene más corta que quiere mostrar el aparato al final no tenía como encajar esto en lo que dije antes pero me ha dado pie Carlos leídos tantos años después 50 años más tarde historias de cronopios y de famas uno tiene la sensación hablando con los lectores más jóvenes como ha puesto de ejemplo Carlos que el cronopio hoy en día ha sido arrasado por los famas cuando además uno lee tantos ensayos llámese la sociedad del espectáculo de Debor llámese la civilización del espectáculo de Vargas Llosa o todos los textos que de alguna manera hablan acerca de lo espectacular en la cultura yo rápidamente lo asocio a que los famas han ganado los famas son los que finalmente han conseguido por desgracia imponerse yo doy fe que leer a Cortázar en los años 70 seguro que en Lima en Buenos Aires en Barcelona o en cualquier otro lugar de habla hispana leyendo Cortázar más o menos no voy a decir que ligabas pero ya valías algo leías a Cortázar ya habías ganado algo leyendo a Cortázar creo que lo mejor de que estemos todos aquí es que estoy seguro que todos somos cronopios como solo bueno muchas muchas gracias permitan que en primer lugar a Aurora por estar aquí por acompañarnos en fin es una alegría tenerla aquí con nosotros saludar de nuevo al presidente muchas gracias por estar aquí de nuevo en Barcelona su Barcelona ya porque ya son bastantes veces que nos visita don Enrique muchas gracias como siempre larga vida y larga vida para todos ustedes y ahora una copita de cava que siempre irá bien para pasar este rato y disfrutar de esta exposición que vale la pena muchas gracias aplausos